¡Suscríbete al canal! No estaba de humor. Te dejé sola en vísperas de Año Nuevo y... He pasado muchas vísperas de Año Nuevo sola. Mi preocupación es diferente. Me llevarán al tribunal en un par de días. No hago más que pensar en eso. No hay nada que hacer. Las personas como yo nacen culpables. ¿Qué haré si voy a prisión? No tengo a nadie que me ayude. No tengo sustento ni familia. ¿Qué haré en prisión? ¿Ah? ¿Por qué irías a prisión? ¿Qué sucede? ¿Qué haré? Hay noticias muy interesantes sobre la hija de Narmin, señorita Kelly. Muy bien. De acuerdo. ¿Te harán ir a prisión porque no les dijiste dónde se encontraban? ¿Es lo que están haciendo? ¿Ha cambiado tanto ese hombre? Ah, sí. Ella es hija de su hermana, después de todo. ¿Eso qué significa, Mariam? ¿Es la hija de su hermana? No dejaré que suceda. ¡Se ha vuelto loco! Hablé con él. No vale la pena. No escucha. Ya lo veremos. Ya veremos si escucha o no, ¿bien? Bien, querido Adnan. Como puedes ver, esa es mi situación. Tu gran amigo, Osman Bajikla, está a punto de comenzar una nueva vida, ¿sí? Por supuesto. Tomaré los dos millones de dólares que te di, pero lo haremos de esta forma, hermano. Escúchame cuidadosamente. Bien. Abrirás una llamativa tienda de artículos electrodomésticos, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo. Y yo fingiré que trabajo para ti. ¿Me estás captando? Sí, entiendo, hermano. Entiendo, entiendo. Entonces, ya es hora, ¿no? Exacto. Entonces, déjame transferirte dinero. Ah, hombre, espera. Ahora no. Hay un juicio. Todos los bienes y las propiedades están registrados. Adnan, espera hasta que termine el divorcio. Abre la tienda, vamos. La tienda será tuya, ¿está bien? Sí. Y superaré las ventas, por supuesto, ¿no, hermano? ¿Con quién crees que estás hablando? Y no te preocupes una vez que resuelva todos esos problemas. Seremos socios nuevamente, ¿está bien, hermano? Quiero mostrarle a esa familia quién es Osman Bajikla, hermano. ¿Qué clase de hombre eres, hermano? Primero vaciaste las cuentas. Ajá. Después le dejaste la tienda a la mujer. ¿Te marchaste? Así es. ¿Y ahora vas a abrir la competencia? Exacto. Vaya que eres alguien de cuidado, hermano. La gente debería tenerte miedo, lo juro. Claro que sí, pero no pude hacer que lo entendieran, hermano. Seguían molestándome con gusanos. Por alguna razón no lo notaron, ¿ah? ¿Qué otra cosa podía ser, ah? Bien, pondré un límite. No se las voy a poner fácil. Confié en ti y te entregué mi auto. Me prometiste que lo terminarías a tiempo. Estoy perdiendo dinero por cada día que el auto pasa aquí. El chico está trabajando en eso. No se moleste. No, ciérralo, hijo, ciérralo. No quiero pelear contigo. Lo llevaré a otro lado. ¿A dónde irá? Ciérralo, ciérralo, ciérralo. Dios mío. Buen trabajo, hermano. Tenemos pocos clientes y corres a los que quedan. Ese taxi estaba casi listo. Casi listo. Ya tuve suficiente. No puedo llevar el pan al hogar. Ali, no creas que todos los días son buenos. No todos los días son buenos. ¿Cómo? ¿Cómo puede Ilias hacer algo así? ¿Y la pobre niña? ¿Cómo puede Ilias hacer algo así? ¿Es que acaso no es padre? ¿Qué está pensando? Querido, mi chofer me trajo a casa. ¿Qué sucede? Ilias, estoy bien. No le des tanta importancia a esa cosa gástrica. Pues sí, se la doy. ¿Por qué viniste? ¿Tienes un doctor allá? ¿Y un hospital a mano? ¿Y si necesitas algo? Ilias, estas cosas sucederán. Debemos prepararnos para lo peor. No hace bien andar esquivando lo inevitable. Como ves, nunca se sabe dónde voy a caer. Acabo de llegar a la casa. Sí, ya entré. Ya entré tranquilo, veré una película o algo. Estoy bien, Ilias. ¿Tú qué haces? Si necesitas algo, ven. De hecho, necesito hablar contigo, Gelin. Hay noticias interesantes sobre el caso de mi hermana. Voy y hablaremos. ¿Está bien? Murat, ve y habla con Armin. Dile que no nos haga esto. Haz algo, haz algo por el amor a Dios. ¿Narmín recuerda su casa? ¿Cómo olvidarla? Siempre pasaba por esa casa durante los primeros años para ver si esa mujer estaba ahí. Hasta le llevé mi auto a su padre para que lo reparara. He vivido con este temor toda mi vida. Tenía miedo de que esta mujer llegara un día y se llevara a mi hija. Y ahora está sucediendo. Y esta Marianja tampoco resultó ser tan seria como parecía. Mira lo que nos hizo. Yo me encargo. Descríbeme bien la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No te molestes. Ya me voy. Te esperé para decirte algo. Estoy embarazada. Usman envió ese bracelete al colegio. No me importó y lo lancé en el armario. Tú también lo viste. Ni siquiera recordaba que estaba ahí hasta que lo encontraste. Solo quería decirte eso. Aicha. ¿Ese hijo es... ...mío? Es tuyo. Por supuesto que es tuyo. No he dormido con nadie más. Quédate aquí. Quédate. No me hables en unos días. ¿Ilias? Sí. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué sucede? Tú sabes... ...lo que está sucediendo. Estoy llegando al final. Ya incluso me cuesta verme saludable. Es que es un marido. Es un marido. Es que es un marido. Es un marido. Es muy complicado. nada. Si nos casamos, tendrás todo lo que tengo. Así tu participación en la compañía será legal, es lo más lógico. Así podré irme en paz, sin dejar nada atrás. Tengo una fortuna de 20 millones de dólares. La fábrica es muy importante, Ilias. Es un gran negocio y algún día se lo dejarás a tu hijo. Es un lugar donde podrán construir juntos su futuro. No puedo pensar en otra herencia mejor para ti, Ilias. Tú naciste para conducir motocicletas. Eres un flamante campeón, eres joven, eres inteligente, eres amable, eres atractivo y sabes de negocios. Escucha, no quiero que se pierda una gran fortuna. Quiero dejarte todo lo que tengo, a ti y a tu hijo, como si fuera mi familia. Elin. Estoy casado con Asi, ¿lo olvidaste? Pero si te estás divorciando. Ya no hables más. Me duele la cabeza, creo que mire. Hola, Omer. Vamos, busca al hombre y ven aquí, estoy esperando. Está bien. Disculpe, señor. ¿Quién es usted? El padre de Yul. ¿El padre de Yul? ¿Mi Yul? Ella no es suya, señorita Narmí. Déjenos en paz. Nunca le dejaremos que secuestre a nuestra hija. Mi esposa está destrozada. No para de llorar. Si le queda algo de amor por la niña, no le haga esto a ella, por favor. ¿Ilias lo encontró? Sí. Nos amenazó y luego se fue. No tenemos miedo. Si ustedes insisten, diremos todo lo que sabemos de usted ante la corte. La hemos vigilado por años. Diremos lo miserable y adicta que ustedes, y contaré lo que hizo para deshacerse de la niña. Usted consumía drogas aún estando embarazada. Lo sabíamos y aún así la aceptamos. ¿Quiénes realmente merecen ser los padres y criarla? Piense, en eso. ¡Vamos! ¡Vamos! hermano. Disculpa. No tienes un trago. Ni siquiera estás hebrio. ¿Qué sucedió, hermano? ¿Estás experimentando algo fuera de este mundo? ¿Viste algo en el camino? ¿Qué pasó? Sí, vi cosas sobrenaturales. Déjame en paz, tío. No, 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 no. Por favor, déjeme ir. Salí por poco tiempo. Necesito irme. Tómese su tiempo. Queremos ayudarlo. ¿Ayudarme, dice? Pues con su deuda. Lo diré así. Tiene una deuda de 500 mil liras, ¿cierto? Aun vendiendo todo lo que tiene, no llegaría a 200 liras. Conozco su situación, señor Murad. En pocas palabras, y para decirlo sin rodeos, su hija se quedará sin padre. Ay, déjeme llorar. Mire. Este cheque lo salvará. Podrá pagar su deuda. Y además podrá pagarse una nueva vida en Estambul con el resto del dinero. ¿Y qué quiere a cambio de este dinero? Compraré todo lo que tiene. Y también me quedaré con Yul. Porque esa niña pertenece a nuestra familia. ¿Qué es usted, Narmina? Y le haces mi prometido. Pero ¿por qué no deja de pensar en mí y piensa en esto? Por un lado hay una nueva vida. Por el otro, hay una deuda que usted nunca podrá pagar. Ella sabe. También juicios y amenazas. Y la posibilidad de ir a la cárcel por raptar a una niña. Ah. Y también necesito que firme una confesión. Que usted y su esposa secuestraron a la niña. Y que se la llevó en esta fecha. Que está arrepentido. Que decidió enmendarse. Y listo. Resguardaré este documento. Y se quedará aquí siempre y cuando usted no aparezca. No. No puedo hacer eso. Mi esposa moriría de dolor. Perdóname. Perdóname, hija. Perdóname. Mi hijo. Nunca. Nunca lo sabrás. Pero yo siempre te amaré. Siempre. Muy bien. Vamos. Bien, espero a la niña. Acompaña al abogado. Homer, después de esto, recuerda que no debes acercarte mucho por aquí. Tu fan puede buscar a la niña con el chofer. Tú nunca estuviste aquí, ¿de acuerdo? Helín, todo está bien, pero me pregunto cómo vas a hacer para no morir de cáncer, ¿eh? El amor me curará, Homer. ¿Acaso no crees en los milagros? Adiós. Nos vemos. Saludos a Salija. ¡Ilías! ¡Ilías Sal! Vas a hablar conmigo. ¡Ilias, abre! ¡Ilias! ¿Cómo puedes hacerle esto a Mariamja? Te odio, Ilias. ¡Ilias! ¡Narmin, abre! ¡Narmin, abre la puerta! ¿Hola? ¡Ilias! Debes venir de inmediato. Estoy en tu casa. ¡Narmin está tendida en el sofá! ¡Está inconsciente! ¡Ya voy para allá! ¡Jen, llama a una ambulancia! ¡Mi hermana no está bien! ¡Hermano, espera! ¡Que alguno llama a una ambulancia! ¡Hermano, mira, recibí un mensaje extraño! ¡Qué mensaje, hombre! ¡Hermano, mira! La hija de Narmin está conmigo. Busca a Ilias sin exaltar a Narmin y que vengan ahora. El mensaje es de Helín. ¿Qué está tramando esa mujer ahora? ¡Narmin, despierta! ¡Narmin, despierta!